Bien amigos, pues aquí estamos en el hospital el día de hoy, porque ¿qué creen? Afrené fuerte y vean cómo dejó el niño las manos marcadas. Y aquí estamos, miren, aquí están los aparatos y todo. Y ahorita van a checar por qué hasta ahí se afrenó y se marcaron sus manitas. Y ven cómo dejó la huella y dijo, ¡ay, uy, me salgo! Pues entonces ahorita nos van a decir qué detalle pasó, pero ahí dejó sus manitas. Bye, bye amigos, sonríanle a la vida, quírense mucho, cuídense mucho y diviértanse mucho. Bye, bye amigos. Y pues ahí apoyen nuestro canal, hombre, estoy creciendo. Para llegar al millón. Todavía nos faltan bien muchos, apenas llevamos cuatro o cinco, pero bueno, ahí vamos.